sean bienvenidos a su canal psicomaster qué tal amigos estamos aquí en la plataforma oficial del banco de la nación en esta oportunidad te quiero comentar el siguiente comunicado que ha mencionado el banco con respecto a la fase 4 del pago del bono familiar universal el día de hoy amigos según el cronograma toca afiliarse a todos mis amigos cuyo último dígito de su dni termina en 9 el día de hoy es el último día para que se puedan afiliar a la banca celular para ello deben ingresar a la plataforma consultas punto bfu punto goc punto p no y deben afiliarse una vez que ingresan a dicha plataforma bueno a ver te voy a comentar lo que ha mencionado el banco de la nación justamente en este post que ha publicado en el cual dice no si tu dni termina el día de hoy en 9 puedes afiliarte a la banca celular el día de hoy lunes 21 de diciembre sé que muchas personas me comentan que todavía no les llega la clave de cuatro dígitos para que puedan acceder al esterisco 551 michi pero bueno no se preocupen amigos yo voy a tratar de buscarle alguna información al respecto para que ustedes puedan estar informados que lo que está sucediendo con esa clave de cuatro dígitos que a muchas personas hasta el día de hoy no les no les está llegando no pero bueno entonces esta es la información del día de hoy amigos toca afiliarse a la banca celular a todas las personas cuyo último dígito del dni termine en 9 ok a ver prosigo también asimismo el banco de la nación ha mencionado que el día de hoy también pueden cobrar en ventanilla los beneficiarios de la fase 5 continúa el pago del bono familiar universal de la fase 5 si tu último dígito de tu dni termina en 8 y 9 y tu hogar y tu hogar es beneficiario en la modalidad pago en agencia del banco de la nación hoy te toca cobrar ok amigos también según el cronograma amigos el día de hoy tienen que ir a ventanilla a cobrar también las personas cuyo último dígito de su dni termine en 8 y 9 y se les ha asignado la modalidad pago en ventanilla de la fase 5 del bono familiar universal recuerden que el día de hoy es el último día también del cronograma no que supuestamente el día de hoy ya le están haciendo el depósito a todas las personas cuyo último dígito de su dni termine en 8 y 9 y le corresponde la fase 5 se le está haciendo ya el depósito para que simplemente vayan con su dni a ventanilla del banco de la nación y puedan recibir el subsidio de 760 soles ok sé que también hay algunas personas que mencionan no que no pueden cobrar en ventanilla que han ido le han dicho que todavía no hay ni un depósito o muchas cosas por el estilo no entonces vamos también a buscar información amigos para poder brindarles qué es lo que va a pasar en esos casos no si es que de repente ya pueden ir o no de repente hay algún otro problema no alguna otra circunstancia que esté impidiendo que se le pague estos 760 soles pero bueno según el cronograma amigos entonces el día de hoy a todas las personas cuyo último dígito de su dni termina en 8 y 9 pueden cobrar en ventanilla del banco de la nación pero igual vamos a buscar más información respecto a la clave de cuatro dígitos de la banca celular porque hasta ahora no está llegando a muchos beneficiarios y porque algunos beneficiarios también han reportado que no han podido cobrar en ventanilla del banco de la nación no pese a que según el cronograma ya les toca cobrar no entonces vamos a tratar de buscar información y le vamos a estar publicando en los próximos vídeos ok amigos pero ya lo saben según el cronograma que ha publicado el banco de la nación el día de hoy banca celular se afilian todas las personas cuyo último dígito del dni termina en 9 y según el cronograma del banco de la nación fase 5 cobran en ventanilla hoy día todas las personas cuyo último dígito del dni termine en 8 y 9 ok bueno cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima la próxima